Música En este mundo a donde río Piro pecado En este mundo ya no hay amor Solo va el mar Unos las peinan Otros se burlan Otros deligen La mayoría se encuentra enferma De mi nueva Oh Cristo mío Guárdame siempre En tu camino Dame la gracia Dame la fuerza Para vencer No me dejes Que yo vagué En este mundo Por el camino Donde se encuentra La perdición Música Música Más que esperanza Es otro mundo Un mundo nuevo Música 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 Todos los santos Todos los miles Estarán reunidos Música Todos vosotros Alabaremos A nuestro buen Dios Música 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 Dame la gracia Dame la fuerza Para vencer Música 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 Música